Póker Sports Radio ¿Tú crees que en otros lados las algas más verdes son? Y baile usted también. Mueva un poco las caderas. No puedo bailar, estoy mal. ¿Túas mal? Porque si es que está mal soy yo, bien. No, usted está mal de salud, yo estoy mal psicológicamente. Segundo bloque, amigos de Póker Sports Radio, estamos aquí con Juan José Luz. Y bueno, contanos un poquito, ¿a qué te dedicas realmente? Sacándolo del póker que hasta ahora es un hobby. Yo como segundo trabajo en Rosario tengo una escuela de conductores. Una escuela de conductores. ¿Cómo se trata? ¿Cómo se hace para manejar una escuela de conductores? El índice de accidentes automovilísticos... Sí, obviamente. El índice de accidentes automovilísticos más grandes. ¿Está en Rosario? Sí, obviamente. ¿Y qué? ¿Y el primero? El primero es jugar al póker. ¿Pero vivís del póker? Por supuesto. O sea que si vos te dejarís... Hablando, estamos hablando en serio. Estamos hablando en serio. Dejando afuera la escuela de conducir. El póker es una pasión y una pasión espectacular. Cuando lo hago, lo hago con total seriedad. Y me encanta. Tengo ganas de hacerlo un montón de años más. Para seguir. ¿Te gustaría vivir alguna vez del póker? Poder dejar la academia en manos de otra persona. No desligar de él todo, pero sí. No, no. Creo que lo vivo como pasión y como diversión. ¿Tus resultados te avalan? Sí, por supuesto que sí. ¿Ah, sí? Sí. ¿Vas a empezar a mentir desde ahora? No. Te quiero contar que en la producción estoy buscando cosas sobre vos. Hace no menos de 10 días. No encontraron una mesa final. ¿No? No. Juego a cash. Juego a cash. Exactamente. ¿Sí? Bueno, ahora vamos a hablar en un ratito del cash. Porque tiene un plan. Bueno, ¿y vos cómo tenderás del canal? Porque realmente, vamos a hablar en serio. A mí realmente me sorprendía en un momento cuando fue lo de Flotando en el River. Fue por ahí lo más personal que he tenido. Y después, obviamente, lo del programa. Ustedes siempre van a ver un post de JJ Lucy. Si no, me gusta. No sé si me equivoco, Doc. ¿Sí? ¿Usted sabe para qué está en la bocina de avión? No. Al cuete. Al cuete, sí. Igual que él. Pero, ¿qué quiero saber? ¿Cuándo conociste el canal? ¿Por qué te gusta tanto el programa? ¿Por qué Flotando en el River? ¿Por qué la participación? El canal no me acuerdo cómo lo conocí. Creo que un amigo una vez me dijo, hay una radio de póker. Buscando, lo encontré. En su momento no me acuerdo qué programa empecé a ver. Creo que este. Y me divertía un poquitito. Así que lo empecé a seguir. Bien. ¿Y vos lo mirás en la señal o lo ves después por YouTube o por Facebook y demás? Lo veo por Facebook, por YouTube. Bien. ¿No por la señal? No por la señal. ¿Siempre a la misma hora? O sea, ¿tenés todos los días? ¿Ves este programa a la misma hora por computadora? En general lo veo al mediodía, cuando vuelvo a mi casa para almorzar o a la noche. ¿Mientras comés? Sí, por eso tengo algunos problemas de alimentación. ¿No te dan cadas a veces? Claro, por eso. Me gustaría que me nombres por lo menos cinco de los mejores programas que recuerdes. El programa con Damián, el doble fue fantástico. El programa con Juan Copani fue muy bueno y el programa con Gustavo Morales estuvo muy bueno. Estuvo bueno también. Y el mejor programa de todos fue con un jugador que ahora no me acuerdo, no me prohibió mucho tiempo en Miami. Ah, con el loco que ganó un montón de plata, que se había comprado el colchón de pelo de caballo. ¿Cómo se llamaba? Sí, Sobrado. No, no era Rodrigo creo. No, ¿cómo se llamaba? Harry Poker. Harry Poker, exactamente. Ese fue el que para vos está en el top. ¿Cómo olvidar el programa con Fausto? Ese también fue uno de los mejores programas. No, no, ahora vamos a la otra parte. ¿El programa de Sobrado te gustó? El de Sobrado, ¿lo viste? Me resultó un poquito como de más. Está bien. Está bien. Por lo de Sobrado. ¿Eh? Por lo de Sobrado. Rodolfo Sobrado, no sé qué. No entendi, me perdí el chiste. Para que sobra. Ah, claro. ¿Banker Loan? ¿Uno o Banker Loan? Yo pensé que lo conocía. ¿Y el que más te divertiste? Hoy, por supuesto. No, no, claramente que hoy. Pero digo, el que más decís. Wow. Qué groso este tipo, ¿eh? Creo que no me divirtió en ningún programa, ese es el problema. Pobre pibe. Así tengo que decir, pobre pibe. Pero si no le divirtió en ningún programa, ¿qué hace posteando todo el tiempo en Tiki Tiki? No tiene de nada que hacer. No, no, la verdad que el programa es divertido, está bueno. Pero hay uno que haya dicho, usted decía recién el de Fausto. Yo recuerdo mucho el de Abramovich, el primero sobre todo. Recuerdo mucho el de Coco Yankelevich. El de Coco, sí, estuvo bueno el de Coco, estuvo interesante. Por favor, Coco, proceda. ¿Quieres seguir hablando de los programas? ¿Qué sacaste en limpio de alguno de los programas? ¿En qué mejoró tu juego? ¿Algún programa, algún concepto, algún consejo, algún invitado? Hubieron algunas cosas muy interesantes. En el programa de Damián habló muy, muy, muy claro acerca del concepto de bankroll. Como es prácticamente imposible que un jugador dentro de bankroll quiebre, eso estuvo muy bueno. Y después, siempre cuando se echarle alguna mano que juegan jugadores importantes, también se aprende cómo la piensan. Bien. ¿Y cuál es tu bankroll? ¿Vos jugás? Yo juego cash. Bien. ¿Y respetás el bankroll? Sí. O sea, ¿vos seguís los consejos de Damián? Yo tengo un win rate y no manejo bankroll realmente. O sea, el bankroll en realidad lo banco con el bolsillo y sé cuánto puedo bancar. Esa es la realidad. El bankroll... A ver, a ver, a ver, a ver. ¿Cómo es la historia? ¿Qué es el bankroll? El bankroll es la cantidad... Vamos, está bien. Dale, vamos. Esto es una prueba. El cupí, te traigo. Esto es una prueba. Esto es una prueba. ¿Qué es el bankroll? El bankroll es la cantidad de dinero que vos disponés para jugar al póker. Bien. ¿Vos la llevás siempre en el bolsillo esa cantidad? No. O sea, tu bankroll evidentemente... Cerró la puerta. No, no, en serio. ¿Respetás la noción de banco? La verdad, sos jugador recreacional por más que te guste mucho y... No, no, lo respeto. En Rosario a veces hay mesas grandes y no las juego porque se me va de... Si bien no tengo un bankroll físico, se me va de bankroll porque si tengo una mala mesa, la varianza me hiere mucho en mi número de póker. En online, sí. Juego muy poquito online y sí, respecto a rajatabla del bankroll. ¿Por qué juegas poco? Juego poco porque... Quiero empezar a jugarlo bien, realmente bien. Jugar cash, multitablear con hat y como todavía no tuve la posibilidad, tengo que organizarlo un poco por eso. Si no lo hago bien en serio el online, no lo hago. ¿Lo mismo corre para jugar en vivo? En vivo lo tomo con la misma seriedad. ¿Y qué te gusta más? Si tendrías que elegir, ¿no? Más conocimientos. ¿El online o el vivo? El vivo, totalmente. El vivo y cash. Sí, cash. El vivo tiene cosas que el online no tiene. ¿Por ejemplo? Por ejemplo, la lectura de TELS. ¿Te gusta? ¿Podés leer TELS? Sí, leo bastante TELS. ¿Vos sos lector de TELS? Creo que sí. Bueno, yo te voy a pedir, por favor, no puedo dejarlo seguir, quiero que nos enseñe a todos un poco cómo se leen TELS. Porque yo sostengo que no hay mucha gente que lo sepa hacer. Ya que tenemos a alguien que lo sepa hacer, que nos cuente. Cuando uno lee TELS, lo primero que hay que determinar es si la persona está actuando o no está actuando. Muy bien. Eso es lo primero. Si está actuando, es difícil. A veces a una persona se le hace complicado estar 4 o 5 horas actuando. Entonces, cuando vos... En realidad uno ya conoce el perfil del jugador. Si es un jugador muy tricky en el tema de TELS, a veces saca directamente eso dentro de la decisión y juega con otros parámetros. La lectura de manos, la lectura de patrón de apuestas. Y cuando la persona, uno determina que no actúa o por lo menos en ese momento no está actuando, sí, hay un montón de información. Te regalan información y vos podés tomar decisiones. Ahora, fuera de broma, no estoy bloqueando. Ejemplificanos un poco cómo te das cuenta que no actúa y ejemplos de información que te hayan regalado. Que no actúa, sobre todo por el perfil de persona de compartir una hora, una mesa, dos mesas, tres mesas. ¿Vos jugás a diario cash? No, no, no. Pero bastante seguido. Juego varias veces por semana. Y cuáles, perdón, digo esto para que nos centremos un poco en cantidad de horaria y demás. Y las sesiones, ¿de cuánto hacés más o menos? Sesiones entre 5 y 7 horas. Y 7 horas, está bien. Sigamos entonces. O sea, primero no trabajás las 7 horas de sesión. Y segundo, si acabás de contar que vos te das cuenta cuando no están actuando luego de 5 horas, y vos a las 5 horas te vas, no podés usar los TELS. No, bueno, pero hay muchos regulares y además que uno cuando ya juega media hora con una persona, tenés una idea de cómo es la persona, de cuán tricky es o cuán straightforward es en el sentido del movimiento corporal. Ah, no, viene con inglés, viene con inglés. El otro día tuvimos, ayer tuvimos una charla acerca de este tipo de términos que se usan en el póker. Yo me quedé afuera recién, poneme. ¿Qué opinas acerca de estos términos? Me parece perfecto el uso de términos. Y si se adaptan, se adaptan. Y lo que tiene el inglés es que tiene algunos términos específicos que para decirlo en castellano hay que usar toda una explicación, como por ejemplo, donkear. Si no decís donkear, tenés que salir explicando que el otro reició y que vos no tenías posición y qué sé yo. Donkear y punto. Coincido, donkear, flopear, col, fol, perfecto. Esos son términos que se usan muchísimo. Ahora, ¿no creés que hay mucha gente que usa ese tipo de términos? Cayutear. Fuera, está claro. Fuera de los comunes, ¿no? Porque son más pro. Lo que pasa es que es como cualquier disciplina. El uso de términos específicos genera sentido de pertenencia. Entonces, somos todos pro del póker, usamos los términos y que los que están afuera no nos entiendan. También está eso del sentido de pertenencia. Por eso. Entonces, yo recién me quedé afuera, soy un pez. Ah, no, les tiré un análisis sociológico increíble. Pero yo me quedé afuera. Usted sí es un pez, eso no hay discusión. Sí, eso no hay discusión. O sea, eso no va a mandar discusión. Ahí hay un tema. Tienen que juntarse dos cosas. Sí. Generosidad de parte del PRO para explicarle al que no sabe y humildad de parte del que no sabe para preguntar. Sí, le falta una tercera pata de la mesa. Que entienda. El emolumento que tiene que dar el principiante al PRO por explicarle la cosa. Claro. Sí, obviamente. Todo cuesta en la vida. Bueno, pero si yo le digo que me explique los términos que acaba de decir, ¿toy de pagar por ello? A ver, ¿por qué no le explica un par de términos? A ver, ¿cuál quiere que le explique? Explíquele que juegue. Pasamos a la próxima sección. Por favor, por favor, por favor. Vamos a hacer una clase aquí con el señor J.J. Lucie. Que te va a educar, ¿sí? Me ha habido educar. ¿Por qué no le explica un poquito cuál es la equidad de foldeo, por ejemplo, de un A7 suited versus un R8 off? Están en suite. ¿Por qué no le explica un poquito cómo se maneja el Seat & Go Wizard? O sea, que el mago quiere empezar a jugar. No sé Gordon Line, disculpe que lo interrumpa. Hasta recién jugaba. Pero no importa. ¿De foldeo manager conocemos algo o pasamos nada más? Muy poquito, muy poquito. ¿Me puede explicar cómo actúa el cerebro límbico en los test de intención, según describe Joe Navarro, en su libro con Philly Helmuth? Porque usted leyó Mike Caro. Ahora yo quiero hablar del otro, que es todo lo que dijo recién. Explíquele. El cerebro límbico funciona inversamente para proporcionar la tensión superficial de las neuronas híbridas que ionizan en el hidrógeno. Le va a ir muy lindo a usted. Hizo una bomba. Hizo una molotón. ¿Y usted acaba de decir que yo tengo que pagar por esto? No, usted no. Usted tiene que cobrar un seguro de daño y perjuicio. ¿Cuánta repercusión tiene en Rosario JJ Lucy a raíz de Poker Sport Radio? ¿Cuánta repercusión? Nada. Nada. Pero usted no va a los casinos y le dice, ahí vino Lucy. Gente que no lo ha conocido nunca. No, no, no. Yo vi a una señorita que tenía una remera y dice, yo amo Lucy. I love Lucy. Sí, sí, sí. Pero nunca, nunca le pasó. No, porque no es conocido, no soy conocido físicamente. ¿Y ahora? ¿Y ahora qué va a hacer con el estrellato? Y ahora me voy a tener que bancar la calor con saco. O sea que el miércoles va a ser un día D para usted. Por supuesto. Voy a ir al casino y voy a recibir aplausos por todos lados. ¿Usted con qué sueña? ¿Usted sueña ser una figura del Poker? No, no, no. Yo sueño seguir divirtiéndome y apasionándome con esto que es fantástico. Yo hace un tiempo atrás habíamos hecho una consigna a través de Facebook, creo que era. No recuerdo si era una consigna o de dónde ha salido este tema del descorte. Un toreo con el señor, como siempre. Un toreo con el señor. Así que la producción ha traído aquí una cervecita y ha traído una hoja de papel. En algún momento se dijo, yo abro la cerveza con la hoja de papel. ¿Recuerda usted, Doc? En ningún momento nos había dicho el temitade. Yo pensé que iba a ser así. De hecho creo que habíamos hablado de un boleto colectivo. Habíamos hablado de un boleto colectivo. Después el señor se ha tomado el trabajo de filmarlo en su casa con la remera de Poker por radio, pero solamente se veía de acá para abajo. O sea que ni siquiera sabíamos si era el señor o no. ¿Recuerda usted? Exactamente. Porque se veía de acá para abajo. Así que le voy a pedir acá por favor que nos enseñe a todos porque realmente a mí me interesa saber cómo se abre una botella de cerveza con una hoja de papel. La dobló, ¿eh? Se ha empezado doblando. Es parte de la técnica. Es parte de la técnica. Hubiese sido un buen esfuerzo de producción si en vez de una hoja me traían un folleto de pizzería. Un folleto de pizzería. ¿No me refiero el destapador? Claramente. Hubiese sido mucho más fácil. A Rosario no llegaron los destapadores. No llegan los destapadores. Permiso. Chichi, adelante, pase. No, 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 no. No, 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 no. Amigos, yo no lo puedo. ¿Qué estamos haciendo? Esto es una típica maniobra de Lucy, no hay mucho que explicar ¿Esto tendríamos que editarlo? No, bajo ningún punto de vista Bajo ningún punto de vista El Gatorade ¿Es Gatorade? Todavía tengo que firmar la autorización La autorización para que todo esto salga al aire Discúlpeme, su curador ya la firmó Quédese tranquilo Bueno Yo quiero hablar ahora, quiero un permiso Es muy breve, ¿qué pasó en los Las Longer entre los dos señores pescados? Yo primero quiero decir que hay personas que no cumplen los compromisos que no aceptan las derrotas ¿Perdón? Esto ya es un problema personal Disculpe que lo haya interrumpido Yo lo escucho atentamente Como consecuencia de eso creo que es necesario que inmediatamente saque su abultada billetera y doble lo que debe 10 dólares ¿En concepto de qué se los debe? En concepto de Las Longer Un primer Las Longer y un segundo doble o nada que en realidad es lo mismo pero bueno ¿A usted le ganó dos veces? Dos veces Dos veces Le di revancha como para darle la oportunidad que la varianza lo beneficie y obviamente que la varianza no hace magia ¿Me deja hablar con el señor un minuto? Sí A ver Le pago los días dale O sea ¿Me querés que te agarre? Cuaquiera te gane ¿Pero viste? No bueno ¿Querés plata? Yo te presto Sí, ahora hay que pagar No, no, ahora en un ratito En un ratito Yo creo recordar Lucy creo recordar no pagar yo lo dije no lo pagué todavía pero creo recordar haberme sacado el sombrero y decir al aire públicamente que usted ha ganado o sea que usted me está está mintiendo dentro de mi hogar ¿Usted se lo está injuriando? Me está injuriando yo, doc usted puede hacer una cosa Ahora yo lo voy a Yo le propongo resolver lo extrajudicial a esto No, no yo le voy a pagar No, no, no yo le voy a pagar Lo vamos a resolver de la siguiente manera Qué feo Último momento Lo deja con la mano tendida No le da la mano El señor es ganador en calle El señor me ha ganado dos veces El señor hace un montón de cosas Ahora al señor le voy a dejar el lugar aquí para que venga a conducir el último bloque de Poker Sports Radio Vamos a ir a la pausa